Esta es la ruta 4, ahí hay un kinder, aquí hay un colegio, y en esta misma calle, en esta colonia, aquí a la vista de todo mundo, ya aparece la zona roja, el 21 de Cancún, aquí en donde hay colegios y de todo luego luego, aquí solicitando niñas en esta esquina, solicitando mujeres ahí, prostitutas en esta esquina, y en esta esquina otra vez, a 150 o 200 metros del colegio.